Como de cumple comparsa, la cosa está muy cortita Pa' que sea más ameno, vamos a pegarnos unas palomitas Con mi hermano andamos preocupados Por un problema serio que la cabeza la te ha tocado Crees que tiene 10 personalidades Y cada día actúa como un autor de los carnavales Los lunes por el piohito se ponen notas de la de Chulo Se cree que en Martínez Are y a los locales les dice ¡Huele la porra! ¡Corte, corte, corte! ¡Vamos a rebobinar! Los martes piento en un fútbol crequechino Miercoles, feras y el jueves remolinos Pero llegando el fin de semana graba sus males Y está cogiendo una costumbre que ya le vale Porque cree que el carapapa queda conmigo Y a última hora al final no sale No me cuentes las películas que he perdido hasta la razón Que no, que ya llevo 15 comparsa dándote niña todo mi amor Que no, tú me tachas de peliculero Que por ti me salgo del guión Porque sabes que contigo no interpreto que cuando llega febrero Yo, por ti yo canto rabia y me muero de corazón ¡Ay, de corazón, ay, de corazón! Le están dando los cuantos de colg Two Por enviar explosivos a los políticos empaquetados En España muchos ya están cagados Por si le llega el sobre por mala suerte viene cargado Yo pasé bastante miedo por culpa un sobre duro que siento Es de Eléctrica de Cádiz que me llegó y eso pa' cagarse con todo su corte, corte, corte ¡Vamos a rebobinar! Un sobre bomba al ayuntamiento Llego hace poco, tal como te lo cuento A nombre del Kishi venía la bomba y a el remate Y resultó al abrir paquete que disparate Que la bomba era del gallego de Catedral y estaba rellena de chocolate No me cuentes más películas que he perdido, hasta la razón que no En la llego quise conversa dándote niña todo mi amor que no Tú me estás ya de peliculero, yo por ti me salgo del guión Porque sabe que contigo no te reto, que cuando llega febrero Con ti yo canto rabia y me muero de corazón ¡Ay de corazón, ay de corazón!